Y no te voy a negar Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos caros y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos caros y ya Estamos caros Solo tenga que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-baile, bájate, bájate, bájate como ella lo mueve Sin para, sin para, las ganas de comerte, ahora somos fuertes Quiero tenerte, no te voy a negar Estamos caros y ya No te lo voy a negar Estamos caros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debemos gustar Eh, pero ven, cuéntale Andemos en parte ¿Cómo tenemos ese? Si te quito el estrés, dale otra vez Y no te voy a negar Estamos caros y ya No te lo voy a negar Estamos caros y ya Ba-ba-ba-ba-baile, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar Tengo unas ganas de comerte, ahora somos fuertes, quiero tenerte Y no te voy a negar Y no te voy a negar